Vamos hablando de algo interesante. Vamos a crear tres escenarios posibles. Tres escenarios de tres situaciones muy comunes que pasan con las personas que se meten al negocio de la limpieza. Limpieza de casa, limpieza comercial, da igual. Primer escenario. Personas comienzan desde cero, quieren comenzar desde cero, sin ni un centavo. Con cero. Lo único que van a invertir es su tiempo y las ganas de llevarlo a cabo. Más sin embargo, el primer escenario se trata de personas que prácticamente no tienen empleo, no tienen dinero. Lo único que cuentan es con las ganas. Esas personas van a comenzar a trabajar muy duro para lograr lo que quieren. Segundo escenario. De repente una persona similar, lo único que va a cambiar es de que ya esta persona cuenta cuenta con un empleo estable, cuenta con un ingreso estable de alguna manera, pero no tiene dinero para invertir. Va a comenzar su negocio con, ahora sí que con lo mínimo, pagando lo necesario. Tercer, tercer es de situación, tercer, tercer escenario. La tercera persona de repente es un amo de casa o una ama de casa. De repente es un inversionista o una inversionista. Esta persona va a invertir, va a poner una cantidad. Pongamos un ejemplo, cinco, diez, quince mil dólares. Empecemos con poco. So, lo único que va a hacer la diferencia de esa persona es de que esa persona tiene una, ahora sí que una, una meta en mente. Tiene una meta en mente lograr crear un ingreso pasivo, de repente crear un hobby, de repente crear su propio negocio. Ahora, yo les haría una pregunta. ¿Quién de estas tres personas en esos tres escenarios creen ustedes que tendría mayor probabilidad de crecer un negocio de limpieza? ¿Quién creen quién pudiera tener mayor probabilidad de llevarlo a cabo, a lograrlo con éxito, poder lograr su cometido, su meta? No voy a decir que una tiene mayor ventaja que otra. Lo que voy a decir es lo siguiente. Vamos a ver los puntos ciegos. Vamos a ver las desventajas o las áreas que se pueden convertir en desventajas que les van a no prohibir, pero sí les van a complicar el crecimiento. Empecemos con el escenario número uno. La persona que simplemente no tiene empleo, no tiene capital, solamente está invirtiendo su tiempo. Esa persona o estas personas prácticamente llevan una ventaja muy fuerte sobre las demás y esa ventaja es la necesidad. La necesidad te va a hacer, te va a hacer llevar a cabo cosas que quizás no te des, que no creías capaz de que podías lograr. La necesidad te va a impulsar para poder lograr tu cometido. Esa es una buena ventaja. Más sin embargo, esa necesidad, esa hambre de poder lograr lo que quieres o de querer pagar lo que quieres o tus biles o la renta. Esa necesidad también se puede convertir en un arma de doble filo. Se puede convertir en tu peor enemigo. ¿A dónde voy con esto? Supongamos que prácticamente no tienes dinero para pagar la renta, para pagar los biles, para pagar comida. Esa necesidad de que quieres lograr cosas si no haces las cosas correctamente o si no te resultan a corto plazo. Esa necesidad va a ser lo que te va a impulsar a que tires la toalla y te devuelvas allá afuera a buscar un trabajo estable. Que te provea un ingreso estable y mejor dejarte cosas. Esa necesidad te puede desanimar. Es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque si no lo entiendes, lo único que va a pasar es vas a iniciar una. Ahora sí que un nuevo. Vas a iniciar una nueva carrera, una nueva era en tu vida. Pero si no lo haces correctamente, si no lo logras, si no entiendes el propósito, si no entiendes el camino. Pues lo que va a pasar es vas a terminar desilusionado pensando en que simplemente no eres bueno para eso, no eres buena para eso o que simplemente pues no, no te ayudaron lo suficiente. El escenario número dos. La persona tiene un empleo, tiene un empleo estable. Eso es ventaja. A mí siempre me gusta decir que si tienes un empleo, este empleo lo que va a representar es la estabilidad o es un concepto, el concepto de la mesa. Una mesa tiene cuatro patas. Cada pata representa un pilar en tu estabilidad económica. Cuando tú pierdes horas de trabajo, una parte de tu ingreso, una de las patas se queda corta. Al pasar de esto, lo que va a causar es de que prácticamente tu mesa se va a desestabilizar. Lo que va a pasar es de que ya no tienes una mesa estable, ya no tienes una vida estable. Empiezas a tener que quitar, mover los platos de un lado a otro. Tendrás que empezarte a sentar de un lado, del otro lado de la mesa para tratar de que la mesa esté estable mientras comes. ¿Correcto? Es el mismo concepto en tu vida. Cuando se trata de los ingresos. Es muy importante entender esto para considerar lo siguiente. Si tú tienes un empleo, esa estabilidad te va a permitir que no te estreses tanto por los gastos. Te va a permitir que inviertas un poco, pero que inviertas en tu nuevo negocio, en tu nuevo futuro. Pero ahí te va. Esa misma estabilidad también va a ser un arma de doble filo, porque la misma estabilidad te puede dar una zona de confort en la que pues no tienes tanta necesidad como para tener que salir allá afuera y trabajar duro. Entonces, de repente, esa zona de confort va a causar que por mucho tiempo te quedes sin avanzar frecuentemente. Y cuando menos te esperes, te des cuenta que llevas algo de tiempo invirtiendo en algo que no te ha dado resultados. Cuando muchas veces lo único que falta es de que hagas un pequeño cambio. No te voy a decir que dejes tu empleo. Tú sabrás si lo quieres. Tú sabrás si te quieres poner la soga al cuello. Yo no te lo voy a aconsejar. Lo que te voy a aconsejar es lo siguiente. Asegúrate de tener el tiempo suficiente para tu nuevo negocio, para tu nuevo futuro. Asegúrate de considerar. Ejemplo, si tu negocio va a ser en limpieza de casas, quizás lo que quieras es tener tiempo libre durante las mañanas para asegurarte de estar disponible en los horarios más comunes para ese tipo de negocio. Y esto lo puedes aplicar en cualquier negocio. Ok, pasemos al escenario número 3. El escenario número 3 prácticamente estamos hablando de personas amo de casa, ama de casa, que de repente pues prácticamente tienen su ingreso, ¿no? Tienen su ingreso o son inversionistas. Y pues, en pocas palabras, van a invertir una cantidad suficiente para hacerlo. Si este fuera el caso, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No te vas a preocupar tanto por los gastos. No te vas a preocupar, no te vas a limitar para invertir en tu nuevo negocio. Eso es muy bueno. ¿Por qué? No voy a decir que sin dinero no puedes comenzar un negocio. Pero sí, obviamente, va a ser un factor clave cuando se trata de qué tan rápido vas a crecer. Entonces, obviamente, quien más invierte tiene mayor probabilidad. Ojo, mayor probabilidad no significa que es una garantía que vas a crecer. Tienes mayor probabilidad porque puedes invertir en áreas como marketing, ads, que otros no van a poder. Esos son uno de los factores. Ese es uno de los factores. Entonces, ¿cuál sería la desventaja de esas personas de este tercer escenario? Es muy sencillo. Primero, la necesidad. No tienen tanta necesidad. Pueden caer en una zona de confort. Pueden empezar a gastar en áreas que no necesitan. Se les va a hacer fácil. Simplemente coge, dale, dale, dale. Y cuando menos te esperes, son tan listas, obviamente, por la situación en la que están, de que, pues, obviamente, no tienen la necesidad. Pueden decir, ¿sabes qué, Sergio? Al final del día, creo que he estado invirtiendo en algo que no me da muchos resultados. Mejor voy a ir a invertir en algo más. So, su problema está en que no son perseverantes. Cuando no hay una gran necesidad, simplemente no van a perseverar lo suficiente. No van a trabajar lo suficiente para poder lograr. Se les va a hacer fácil, a corto plazo, cambiar de opinión. Se les va a hacer fácil, a corto plazo, moverse a otra área. No te voy a decir que eso pasa en todos los casos, pero te puedo decir que gran parte de las personas que trabajan en esta área, que se meten con esa idea, que se meten al negocio con la idea de que van a invertir, te puedo decir que, a corto plazo, cambian de opinión, cambian de negocio. Es muy común, espero y no te pase a ti. No te quiero desanimar a que no inviertas. Te quiero decir lo siguiente. Considera, si vas a invertir en un negocio, considera que si tú vas a crecer tu propio negocio, va a tomar más tiempo y tendrás que invertir, obviamente, tiempo y tu dinero. Pero tendrás que involucrarte. Si eres de las personas que dicen, Sergio, no, 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 yo no quiero involucrarme, yo voy a contratar a alguien más. Bueno, considera lo siguiente. O bien tendrás que estar dispuesto o dispuesta a pagar un poco más, o tendrás que estar dispuesto o dispuesta a trabajar duro por un cierto tiempo en lo que tu negocio se estabiliza para poder empezar a contratar el personal adecuado que lo lleve a cabo. De lo contrario, te puedo decir que, aunque no estoy a favor de esta área, quizás entonces va a ser la mejor alternativa para ti. Ve y cómprate una franquicia. Ojo, yo no aconsejo franquicias. No me gustan las franquicias. No por el momento, cuando me paguen, cuando me paguen muy bien para decir que sí, quizás lo voy a hacer. Pero por el momento no. No, estoy jugando. Realmente no me gustan las franquicias. ¿Por qué? La manera en que yo veo las franquicias es muy sencillo. Es sencillo. Yo te puedo decir a ti, págame una cantidad, págame 10 mil dólares. Yo te voy a dar algunas cuentas, pero puede tomarme un año hasta darte las cuentas. Ok, y aparte cuando las ganes también me vas a estar pagando. Ese es el modelo de las franquicias. Prácticamente tienes que pagar por un proceso y no te garantizan el momento. Obviamente hay franquicias que tienen contratos constantes o de repente tienen contratos en espera que tan pronto la quieras te dan un contrato. Pero el tema de franquicias es lo mismo. Usan tu dinero para prácticamente ir y adquirir los contratos, para hacer marketing, para promocionarse. Por esa razón no estoy a favor de ellas. ¿Para qué darle tu dinero a alguien más a que lo use para ir a buscarte los trabajos? Mejor tú inviértelo. Ejemplo, nosotros trabajamos en el tema de contratos. Nuestro mayor fuerte, digamos nuestro fuerte más grande está en el área de contratos de gobierno. Pero ¿qué es lo que pasa? Es sencillo. La manera en que trabajamos, número uno, para estar en esa área, les invitamos a que estén en el área de compliance. Si no están en compliance, no pueden participar. ¿Por qué? Porque el área de compliance nos garantiza a nosotros que nuestra inversión va a estar segura y que el cliente tiene un commitment. ¿Tiene un costo anual? Sí, no te preocupes, no son 10 mil dólares al año. Mucho, mucho menos que eso. Ahora, si el cliente gana un contrato, nosotros ganamos. A partir de ahí, si el cliente se queda con ellos por muchos más años, ya esa es otra cosa. Pero nosotros cobramos un porcentaje, va a ser exacto, el 3% sobre el contrato ganado. Si no lo gana, no cobramos. Si nuestro cliente gana, nosotros ganamos. Esa es mi metodología. Y por esa razón, no estoy a favor de las franquicias. Pero, si tú estás en el tercer escenario, considera esto. Quizás, al final del día, es lo que quieres. Simplemente, una manera de invertir para que se mueva tu dinero. Quizás. Espero esa información te sirva para tomar mejores decisiones. No estoy tratando de desanimarte. No estoy tratando de sacarte de esa ilusión. Estoy tratando de darte información para que tomes mejores decisiones. Y para que, si en este caso te encuentras en alguno de estos escenarios, pues puedas ver cuáles pueden ser tus peores enemigos. Cuáles áreas quizás te puedan afectar para que puedas hacer algo al respecto. O para que cuando llegue, puedas tomar mejores acciones. Te deseo mucho éxito. Échale muchas ganas. Y espero verte muy pronto trabajando en los contratos. Que tengas mucho éxito. Hasta la próxima.